¿Qué es la inversión en los sectores rurales? ¿Qué es la inversión en los sectores rurales? Que no están pidiendo el aumento de recursos, están pidiendo la reforma al código de la democracia. ¿Qué dice? Que solamente elijan a los prefectos con el padrón rural. Con eso ya ha solucionado la pobreza, dicen los compañeros. No es así, compañeros. Por lo tanto, hay que informar lo que es la verdad. Una cosa dicen a los medios y otra cosa hacen por atrás. Y eso no está bien. Pierde la credibilidad, pierde las distancias. Entonces, respetamos. Si podemos unir, yo también tengo deuda con el gobierno nacional. Alcaldes también tienen deuda. Gobiernos parroquiales tienen deuda. Juntemos y hagamos un solo petitorio. Pero no es posible que anden uno por un lado, otro por otro lado. Y eso debilita generalmente en la gestión. En este caso, entonces, quiere decir que no está claro el tema, entiendo yo, para las comunidades, para los sectores rurales, ¿qué mismo es lo que plantea en este caso con ACOPAR y los gobiernos parroquiales? Yo tengo claro. Ellos no lo sé. No, ellos también creo que tienen claro. Ellos también dicen, vía discurso de presupuesto, vamos a exigir la reforma al Código de la Democracia. Eso está claro. Eso está claro para los compañeros que están en esa onda. Entonces, yo creo que hay que decirle a la gente, con ninguna reforma la ley, aunque entre una ley de reforma de gestión económica, la ley por sí sola no ayuda a mejorar. Recursos que llegan, eso mejoraría, compañeros. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí sé la gestión. Ahora, ahí están agregando algunas juntas, en este momento, por ahí escuché decir, tenemos deudas. ¿Quién le dijo que endeude? Ellos solitos endeudaron en compra de maquinarios. Ahora ya no podemos mantener, ya no tengo chofer. Eso tenían que calcular en la planificación, compañeros. Si eso ahora quieren que condone, entonces hay que hacer un manifiesto, un proyecto al gobierno nacional para que a nivel nacional condone esa deuda que tienen por la compra de maquinaria. Y en eso ayudamos los gobiernos provinciales. Los prefectos estamos dispuestos a ayudar, pero no como gancho ponen eso y después dicen, hagan la reforma a la ley de la democracia. Así no se hacen las cosas. Yo creo que son otros tiempos. La gente está informada también y respetaré la decisión que ellos, por supuesto, lo hacen. Una parte media compleja, el saber de que el presidente de la Comuna Copare es miembro co-idiario de Pachacuti y a ratos manifiesta o respalda la acción de ustedes o del gobierno provincial. Sin embargo, ahora está en la vereda del frente. Habrá que preguntar al compañero. Es que le hago la pregunta a usted también porque es compañero. Somos compañeros. Yo soy muy respetuoso. Si en el ámbito de democracia abierta, de la democracia, de la democracia, si es así entendida, entonces a mí también permítanme hacer a mi lado... Al diaonline.com Yo soy disciplinado, orgánico. Yo no hago nomás las cosas. Una cosa digo aquí, otra cosa digo allá. Así las cosas no funcionan. Pero para eso son dirigentes, en el caso del movimiento indígena, en el caso de la Coordinación Provincial de Pachacuti. O sea, no es mi deber entre autoridades decir, sabe que te descalifico y no está bien. Son deberes del seguimiento de los dirigentes. Ellos, por supuesto, tienen que reflexionar y decir, bueno, ¿por dónde mismo transita? Pues, o sea, así tiene que ser. En ese sentido, yo respetaré. Pero mis puntos de vista son absolutamente claros. Y si los compañeros de los gobiernos parroquiales, además del compañero presidente, quiere que le demuestre. Por parroquia estoy para demostrar cuánto ha invertido en cada parroquia. Solo cito por algo nomás. Más de dos millones de dólares han tenido. ¿Cuándo han tenido esa inversión en la parroquia? ¿Todo acaso? Más de dos millones. Belisario. Así puedo ir citando. Pero si a eso también todavía dice gobierno provincial no sirve, no está haciendo. Pero estamos de acuerdo con el prefecto. Entonces, pónganse de acuerdo en qué mismo quedamos, pues, compañeros. Eso nomás. Así que seguiremos como amigos, como compañeros. Pero sí hay que definir las posiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!